Música Música Miércoles de la quinta semana de Pascua En el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo del 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el viñador Al sarmiento que no da fruto en mí, él lo arranca Y el que da fruto lo poda para que dé más fruto Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho Permanezcan en mí y yo en ustedes Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo Si no permanecen en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí Yo soy la vid, ustedes los sarmientos El que permanece en mí y yo en él Ese da fruto abundante Porque sin mí nada pueden hacer Al que no permanece en mí se le echa fuera Como el sarmiento y se seca Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes Pidan lo que quieran y se les concederá La gloria de mi padre consiste en que den mucho fruto Y se manifiesten así como discípulos míos Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Qué hermosa la comparación con la que hoy describe Jesús La unión de los discípulos con él Él es la vid, la cepa Los discípulos son los sarmientos De la vid pasa la sabia, o sea la vida A los sarmientos Si permanecen unidos a la vid Si no quedan secos, no dan fruto y se mueren El verbo permanecer en griego Meneín Aparece 68 veces en los escritos de Juan 11 de ellas en este capítulo 15 Dios Padre es el viñador El que quiere que los sarmientos no pierdan esta unión con Cristo Esa es la mayor alegría del Padre Que den fruto abundante Incluso para conseguirlo A veces recurrirá a la poda Para que den más fruto Dios se llegó a quejar antes Amargamente de que la viña En la que había puesto su ilusión No le da frutos Esta imagen de la cepa y los sarmientos Es la que más íntimamente describe La unión vital de Cristo con sus seguidores En otra parte Jesús establece un criterio sobrecogedor Para dar fruto El grano de trigo tiene que morir Jesús para producir fruto Tuvo que morir Aquí está la piedra dura Que los cristianos no acabamos de digerir La metáfora de la vida y los sarmientos Nos recuerda por una parte La unión íntima y vital que Cristo ha querido Que exista entre nosotros y Él Una unión más profunda Que la que se expresaba en otras comparaciones Entre el pastor y las ovejas O entre el maestro y los discípulos Es una comparación paralela a las de la cabeza Y los miembros que ha usado Pablo El Catecismo de la Iglesia Católica Nos recuerda que esta comunión La realiza el Espíritu La finalidad de la misión del Espíritu Dice el Catecismo Es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo El Espíritu es como la savia de la vid del Padre Que da su fruto en los sarmientos Esta unión tiene consecuencias importantes Para nuestra vida de fe Solo daremos frutos si estamos unidos a Cristo Pero por otra parte también existe la posibilidad contraria Que no nos interese vivir en unión con Cristo Entonces no hay comunión de vida Y el resultado será la esterilidad Dice Jesús Porque sin mí no podrán hacer nada Como el ser viento no puede dar fruto por sí Si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí En nuestro mundo tecnificado y autosuficiente En donde las computadoras y la ciencia moderna A veces nos hacen creer que somos autosuficientes Las palabras del Evangelio de hoy Nos recuerdan una de las grandes verdades Sin Jesús no podemos hacer nada Todo intento de progreso al margen de Dios Siempre termina en retroceso O en esterilidad O en desgaste inútil Jesús es nuestra fuerza Nuestra sabiduría Nuestro poder En Él todo es posible Por la acción del Espíritu Santo Circula en nosotros la corriente vital del amor Constructor y unificador del mundo En la medida en que nuestra vida se une E identifica más con Jesús Daremos los frutos de Él Jesús le da a esto tanta importancia Que si no hay fruto No hay cristiano Ni cristianismo Si esto se toma en serio Resulta preocupante y problemático en este momento Porque ¿Qué frutos estamos produciendo hoy los creyentes en Cristo? Se puede decir que donde hay cristianos hay paz, armonía, concordia, respeto a los demás A las instituciones públicas, etc. En un capítulo anterior El evangelista Juan pone en labios de Jesús Otra frase muy parecida a la de hoy Pero referida a la Eucaristía Dice Jesús El que come carne y ve mi sangre Permanece en mí y yo en él Como yo vivo por el Padre Así el que me coma vivirá por mí La Eucaristía es el momento más intenso De esta comunión de vida entre Jesús y los suyos Que ya comienza con el bautismo Pero que tiene que ir cuidándose y creciendo día tras día Tiene su momento más expresivo en la comunión eucarística Pero luego se prolonga a lo largo de la jornada Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones